Primera jornada sobre fertilización asistida, ¿qué tenemos que saber? Destinada a profesionales médicos, enfermeros, estudiantes de carreras afines, pacientes y público en general. Dissertará la doctora Natalia Batelo, médica ginecóloga y especialista en medicina reproductiva. Jueves 18 de diciembre, 9.30 horas, en el Auditorio Marta Mera del Centro Administrativo Provincial. Organizan Asociación Civil La Dulce Espera, Secretaría de la Mujer Inacentis Medicina Reproductiva. Inscripciones totalmente gratuitas en facebook.com.ladulcespera.larrioja Por informes 0380 154 37 85 21 Gobierno del Pueblo de La Rioja